El sentimiento de la cumbia, pasión latina Todo fue el cuento de mil noches, todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las lunas Anduvo a dar por las luchas de luna, era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espuma, hizo por pecho un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, que lindas mentiras Ver en su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver dijeras tu olvido no logré, mi razón diría Mientes, 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 eres mujer Tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver dijeras tu olvido no logré, mi razón diría Mientes, 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 eres mujer Mientes, 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 mientes Gracias por ver el video